Amigos, bienvenidos a Los Deportes. Les saluda Tony Chitadino. Comenzamos con la emoción del béisbol profesional venezolano, contándoles que los cardenales del ARA se apoyaron en una gran labor ofensiva de Carlos Rivero para vencer a los tiburones de la Guaira 11 carreras por 6. Así, el conjunto asalado dejó en 6 la racha de victorias. Vamos con las imágenes al estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, donde Carlos Rivero comenzó la fiesta ofensiva con doble, que impulsó un par de rayitas. Ya en la segunda entrada, triple de Ruiz Silva fletó dos carreras más y sencillo de Rivero extendió la ventaja a 6 por 0. Tiburones se acercó en la pizarra, pero Rivero no dio tregua y con cuadrangular en la octava entrada, sentenció la victoria del ARA 6 por 1. Rivero se fue de 5-3 con el cuarto jorrón de la temporada, un doble, siete carreras impulsadas y una anotada. Ganó Michael Lee y perdió Chris Demensky. En Puerto La Cruz, las águilas del Zulia superaron a los caribes de Anzuategui 11 por 6. Los rapaces aseguraron el triunfo con un rally de cinco rayitas y otro de cuatro anotaciones. Lane Adams lideró la ofensiva de las águilas al irse de 5-4 con jorrón, doble, cuatro remolcadas y dos anotadas. Ganó a Matluján y perdió a Osak Donson. En tanto, en Maracay, los leones del Caracas rompieron la racha de cinco caídas tras vencer a los tiras de Aragua tres carreras por dos. Los venenudos remontaron con par de carreras en el octavo episodio con dobles de Alfredo González y Dan Rivasquez. Jesús Aguilar debutó con los leones y ligó de 5-1 con Ponche. Cambiamos de tema y hablamos de fútbol porque el Real Madrid y el Manchester City se convirtieron en los primeros equipos clasificados en los octavos de final de la Liga de Campeones. En el estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid venció el PSG por la mínima diferencia. Nacho Fernández anotó el gol al minuto 35. Así, el conjunto merengue se mantiene invicto la temporada. Y este martes culminó con éxito la undécima Copa de Natación Dani Chocorón en el Club Hebraica de Caracas, donde participaron atletas en la categoría máster y en la categoría escuelas. Más de 500 niños de todos los colegios de Caracas. Tenemos visitantes de Monagas, de Bolívar, de Cumaná. Y estamos muy contentos de ver la gran motivación que tienen estos pequeños en el desarrollo de su disciplina deportiva, que es la natación. Bien, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Benevisión. Gracias por su compañía.